Soy mamá de Benja, que ayer recibió el asalto mano armada, porque no fue robo ni arrebato al azar. Los chicos ya venían preparados para... al que le tocaba, le tocaba. A Renzo le robaron el celular, le robaron 200 pesos que traía para un viaje, pero antes de robarle, antes de nada, ellos tiraron un tiro, después le pegaron con el arma, lo hicieron caer. El mismo chico lo despertó, cuando lo despertó le pidió el celular, cuando se levantó le dijo que más tenía, y él le dijo que tenía plata, le dio la plata, volvió a tirar un tiro, lo enderezó, le dijo que caminara despacio, y después le gritó que siguiera caminando, que corriera, que corriera porque el próximo tiro era para la espalda, y le seguía castillando. ¿En ningún momento se resistió? No, nada. Cuando se reaccionó después del golpe, le entregó el celular, que no se notaba, porque él siempre lo trae a escondido, no se notaba, pero él lo buscó, se lo entregó, le sacó la plata que tampoco se veía, se la entregó. No se resistió. Este chico venía decidido a hacer. Benja está bien, él quería venir a la escuela, pero no, yo no lo dejé venir porque yo no... Ayer estuvo todo el día nervioso, temblaba, nervioso. Lo que pasa es que los chicos no están tranquilos ni para estudiar, ya no los dejan salir, no pueden jugar, no pueden salir a pelotas porque estás con 80.000 ojos, y ahora ni siquiera pueden venir, ni siquiera caminar a una cuadra, vimos a una cuadra y media. Yo lo acompañaba siempre y ahora me dicen, no, yo ya crecí, déjame, voy solo, voy solo a una cuadra, una cuadra. Y me confié, no lo acompañé y mirá lo que pasó. Entonces ahora no lo podés dejar en ningún lado ni a comprar. Yo hice la primera denuncia, hice la ampliación de denuncia, pero los chicos están sueltos. ¿El mismo chico que atacó a su hijo es el que también atacó a otro más, a otro joven? Sí, por lo que el otro chico también cuenta, da a pensar que son los mismos. Porque estuvieron acá en la esquina, hicieron lo que hicieron acá en la esquina, y caminaron dos pasos y en iglesia hicieron lo que quisieron otra vez. Estando una policía acá en la puerta, ellos estaban en la otra esquina esperando a otro niño. Bueno, Ivana, cuéntenos qué le sucedió a su hijo. Él salía de la escuela a las 3 de la tarde, antes de llegar a la farmacia que está acá en Justo Dará, fue asaltado, no le pegaron mucho, le quitaron el chelot y el celular. ¿Cuántos años tiene su hijo? Él tiene 16, en ese momento tenía 15, que fue este año. Así que bueno, ingresó a la policía, se llevó el chico que era menor, y bueno, al ser menor, salió. ¿Se sabe si era de acá de la zona? Sí, del Valle 500 viviendo. Debido a todo este hecho que está sucediendo, que no es el primero, porque en el lapso de un mes ya hemos tenido tres hechos. Hace dos semanas a un niñito, y dos semanas atrás, cerca de la escuela, agarraron a un exhibicionista, haciendo cosas delante de unas chicas, alumnas de la escuela bilingüe. Pedirle al ministro de seguridad, seguridad para los chicos, y no solamente en la puerta del colegio, sino a los alrededores.